El pasado 8 de marzo también presentamos un proyecto para que se incorpore al Plan Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer un apartado específico para mujer y discapacidad que atienda a distintas cuestiones de barreras comunicacionales que no son contempladas dentro del plan. Después se está modificando la ley 24.901 que es una ley que son las que facilitan las prestaciones hay muchas enfermedades, las enfermedades poco frecuentes, terapia con animales hay muchas cuestiones que no están contempladas y un poco en esa cuestión hasta el lenguaje de género la misma denominación persona con discapacidad que lo establece la convención es un poco en todos estos temas estamos trabajando. Uno de los temas también preocupantes es el tema de obras sociales. Claro, la obra social está contemplado dentro de la pensión porque la pensión le da una obra social por eso también lo que han suplantado con el profe que es una mentira porque la verdad que termina no sirviendo lo planteamos también ayer en la cámara esto y después el cumplimiento que tienen que tener las obras sociales que tienen que cubrir con el 100% y siempre hay que estar haciendo notas mencionando la ley provincial para que lo respeten esto es algo que pasa cotidianamente. Bueno, nosotros ante eso, por ejemplo, un proyecto que está aprobado y que hay que chequear que esté es que se cree un 0800 de la superintendencia de salud para que cuando la obra social no responda uno desde el lugar mismo pueda llamar al 0800 y tener un contacto directo con la obra social para que la superintendencia informe y no tengamos que estar yendo 10 veces a hacer el reclamo como pasa habitualmente. La burocracia, digamos, termina impidiendo, obstaculizando, dice la convención, a que podamos acceder a nuestros derechos. Bueno, nosotros le agradecemos porque hay gente que está esperando, así que muchísimas gracias y gracias por pensar en Salto. Bueno, no, gracias por la invitación, gracias por estar presente, la presidenta del observatorio, del consejo local y al resto de las personas que se acercaron, a César que vino de Arrecifes también. Gracias por ver el video.